varias veces da consejos, opina y los chicos no lo pueden creer cuando se mete a Román, wow Román, el original nos está viendo nos está dando su consejo y eso es lo que pasa semana tras semana en arroba Pablo Ser Antonio y la oportunidad que les da para mostrarse a todos los chicos, chicas, bandas de todo el país que quieren mostrar su talento y de ellos se seleccionan muchos y quedan muchos afuera también pero estos son los nuevos talentos de esta semana Agradecértelo es decirte que vas a estar en pasión el sábado que viene Y que nunca la olvide Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay grito en las estrellas, ya ni el sol no me calienta Que soy un solo aquí No sé a dónde fuera Por favor, dígale usted Decirle al tío Que va a salir en pasión el sábado Vas a salir en pasión el sábado Vamos Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentre alivio Ay, cómo sufro al recordar Ay, cómo sufro al recordar Ay, cómo sufro al recordar Y las dos pueden salir en pasión Entonces Entonces Es Como a la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Toma todo lo que quieras Pero vete a dar Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Y que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual El sábado lo vas a ver en pasión, Walter No, 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 no No lo puedo creer La veo más hermosa La noto que ha cambiado Ella es una mujer Amadurado Y más la quiero No lo he olvidado Todo su cuerpo He recorrido con mis manos Ni se compara Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que le gusta Y más la quiero Es igual El sábado va a estar en pasión Hoy te quedará Que me importa Si te amo Si hay lealtad O si hay engaños Y acabo No aguanto más Hasta aquí llegó mi amor Yo te enjuicio Por traición Por ofensa laboral Por perjuicio Y por maldad Por robarme lo mejor De mi alma sin piedad Hasta aquí llegó mi amor La vida El sábado va a estar en pasión or ¡Gracias!